Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy le voy a estar colocando esta fundita para el asiento ya que, bueno, como si vieron el video del anterior, le conté que en este asiento te recontrapatinás cada vez que andás en moto y frenás o acelerás, te vas para adelante y para atrás y llega un punto que ya es un poco molesto si bien el asiento, como pueden ver, está impecable ese es el único puntito que me hace comprar una funda antideslizante bueno, la funda que le voy a estar colocando va a ser esta, que es una fundita antideslizante que simplemente dice el logo Yamaha arriba y Yamaha los costados es de la marca Look a ver si tengo acá el papelito acá marca Look Cover para asiento de FZ16 la verdad es una fundita relativamente barata porque yo la compré a 3 lucas 3.000 pesos y había fundas de hasta 6.000, 7.000 pesos se ve que es una funda relativamente linda, lindo material acá en el medio trae como un refuerzo, se podría decir así que nada, se la voy a estar colocando y obviamente ya este tipo de fundas va engrampada así que lo único que necesitas es una engrampadora, un par de ganchitos y un poquitito de gana de laburar así que nada, voy a estar colocándolo y les muestro el paso por paso que es algo relativamente simple bueno, eso creo yo bueno, ahora para realizar el tapizado simplemente yo tengo una engrampadora que tampoco es la gran cosa porque miren como son los ganchitos son ganchitos relativamente comunes si tenés más grande también puede ser también se puede hacer con engrampadora neumática o cualquier cosa mientras que la engrampadora tenga la fuerza suficiente como para agujerear el plástico se puede hacer tranquilamente bueno, ahora lo primero que se tendría que hacer o lo que se recomienda es sacarle el tapizado original y después colocarle este pero antes de colocarle este se coloca una bolsa de consorcio o algo por arriba porque estos no suelen ser muy impermeables por lo tanto si vos colocás esto de uno acá el día que te agarre la lluvia el agua va a pasar a la goma espuma y va a estar tres o cuatro días mojándote cada vez que subas a la moto porque bueno la goma espuma va a retener todo el agua y hasta que se evapore todo nada, va a tardar unos días así que bueno si vas a instalar uno de estos es recomendable directamente agarrar y ponerle una bolsa de consorcio o algún nylon o algo por el estilo cosa que actúe como algo impermeable entre la goma espuma y la funda en este caso bueno el primer paso para poner el tapizado es obviamente sacar el tapizado viejo para esto yo lo que voy a estar haciendo lo voy a sacar con mucho cuidado ya que está prácticamente impecable este lo voy a guardar y nada después en algún otro momento si se me llega a romper este tapizado nuevo le coloco el viejo nuevamente así que bueno nada ahora simplemente con un destornillador paleta voy sacando todos los ganchitos y nada lo saco bueno como pudieron ver ya ahí le saqué todos los ganchitos y le saqué el tapizado el tapizado viejo y ahora en este caso ya tenía papel ya tenía un nylon protector pero si no lo tiene por favor pónganle porque si lo llegan a colocar sin el nylon protector después se van a arrepentir así que nada pónganle el nylon y ahora vamos con la colocación de este lo primero que tenemos que hacer es colocarlo de la parte del tanque vendría a ser de la parte del frente del asiento y estirarlo todo hasta atrás ahora yo ahora yo les muestro como es bueno espero que me puedan ver bien lo primero que tenemos que hacer es agarrar es agarrar el inicio de la funda tratarla de colocar de esta forma tratarla de colocar bien a presión que entre todo perfecto y estiramos la parte de atrás bueno como pueden ver ahí ya quedó calzado en este borde después tenemos que acomodar bien la costura a ver si se alcanza a ver ahí bueno ahí ya quedó bien calzado en la parte de adelante ahora después antes de abrochar vendría a ser antes de engramparla tenemos que controlar bien que toda la costura de la funda quede en el borde bueno una vez que ya lo colocamos bien acá simplemente tratamos de hacer un poco de fuerza para los costados así como que la funda entre comillas abrace al asiento entonces ahí ya más o menos quedaría después obviamente esto es el primer lugar donde se tiene que engrampar pero bueno como pueden ver ya la como es la costura de la de la funda tiene más o menos que quedar derechito al asiento y en este caso ahí lo logra esto después esto se mete para adentro y todo eso pero acá tiene que quedar unos un centímetro y medio o dos aproximadamente bueno ahora simplemente tratamos de engrampar en esta zona a ver como pueden ver acá la funda abraza entre comillas al asiento entonces tenemos que agarrar tirarle una grampita acá una grampita acá en el medio y otra grampa en el otro lado donde abraza entonces de esta forma esto va a quedar a ver como esto va a quedar así y esto va a quedar a ver ahí y esto va a quedar así tienen que lograr de que acá se le haga un pliegue y acá irían más o menos tres grampas y de este lado otras tres y como pueden ver acá adelante todavía no engrampamos pero tampoco es necesario así que bueno lo primero es tratar de ponerlos allá atrás que quede bien bien ¿cómo se podría decir? que quede bien prolijo que las grampas agarren bien y después tratar de engrampar acá adelante controlando que las las costuras queden bien así que nada yo voy a estar realizando eso engrampo las primeras tres y después seguimos con el proceso de tapizado bueno ahí ya engrampé en la parte delantera y trasera obviamente primero empezando por la parte trasera en el cual bueno algunos me salieron torciditos así que estos prácticamente no cuentan porque no tienen nada pero bueno engrampé uno en las dos puntas después en las que sí hay que engrampar bien es en el refuerzo acá cuando se unen las dos costuras en estas dos partes también hay que engrampar y después uno en el medio una vez que hicieron eso después se pasan a la parte de adelante y yo acá si le metí bastantes como pueden ver le metí unos creo que ocho o siete y tienen que tratar de que la costura le quede justo en el borde en el borde o metido para adentro puede ser cualquiera de las dos bien ahora una vez que quedó así van a decir bueno está todo mal mira acá como te quedó bueno ahora para esto es que engrampamos a los costados una vez que engrampada a los costados esto podemos estirar bien el material y acá cuando engrampamos en estas partes esto se baja para abajo así que si no se va a bajar para arriba pero bueno nada ustedes me entenderon así que nada ahora lo que queda hacer es engrampar en esta tendría que ser acá donde se hace la curva engrampamos así esto se baja obviamente esto lo tenemos que engrampar y tiene que quedar bien tirante así que si precisas ayuda de alguien es muy probable que precise ayuda de alguien más así que bueno nada ahora engrampo eso y les muestro como iría quedando bueno ahí ya le coloqué solamente dos ganchitos en cada lado en el medio y miren como quedó ya iba tomando la curva que tendría que tener el asiento ves le coloqué ahí primero uno lo hice medianamente tirante y después el otro si lo estiré mucho porque si vos estirás mucho de un lado después capaz que del otro te queda corto así que trata de que quede medianamente tirante de un lado y después del otro si le das toda la la tensión necesaria se podría decir bueno ahora lo que quedaría hacer es empezar a tirar también ahora de los costados ya prácticamente cuando llegaste a este punto ya el asiento lo tenés armado ahora lo que quedaría es también estirar estirar acá en los costaditos para que para que tome bien la formita acá pero ya prácticamente el asiento lo tenemos lo tenemos hecho y vieron es muy simple primero tratamos de calzarlo bien acá engrampamos primero en la parte trasera después en la parte delantera y último en los costados ahora lo que lo que quedaría bueno es terminar de engrampar a los costados siempre por ejemplo yo lo que voy a hacer es ya lo engrampé acá voy a engramparlo en la punta en el medio y acá le voy a dar dos refuerzos uno acá y otro acá lo mismo voy a hacer de este lado y ya después todos los ganchitos que me queden en la engrampadora le meto como para reforzar todo pero bueno ahora sigo con eso y ya prácticamente quedaría colocado la funda en el asiento bueno les paso a mostrar cómo terminó quedando el asientito como pueden ver quedó bastante lindo a mí me gustó ya le metí bastantes grampas ahí atrás algunas se me doblaron pero bueno lo que sí tienen que tener en cuenta que más o menos en todo acá alrededor vendría a ser a lo largo unas 10 grampas tienen que ir como mínimo dos acá en el medio dos en las puntas y después acá dos también dos en esta zona y dos en esta más o menos para que quede como mínimo agarrado después el resto es simplemente reforzarlo en la parte de acá atrás como mínimo tendrían que ir cinco una en el medio otra en la costura y otra entre el medio y la costura y acá adelante más o menos tres en este en este tramito tres en este y cuatro acá y eso sí siempre agárrenlo en la costura no se olviden no se olviden siempre agarrarlo en la costura después en este caso en la zona de la punta le puse tres en la costura y bueno le metí ganchito hasta que se me termine eso sí no es necesario tener gran máquina yo tengo esta cosita que creo que sale dos mil pesos y nada los ganchitos valen creo que dos mil ganchitos valen quinientos pesos así que por dos mil quinientos pesos ya podés tapizar veinticinco mil veinticinco mil asientos no necesitas una una engrampadora neumática ni nada por el estilo pero en fin espero que te haya gustado como terminó quedando a mí la verdad me re gusta como quedó y ya no me voy a refalar más así que bueno lo vamos a probar en la moto para ver que tan lindo queda y y nada espero que vos también si lo estás viendo te anime a hacer a tapizarlo si tenés ganas de tapizar tu asiento métele métele mano que con una cosita de esta que vale dos mil pesos yo lo pude hacer obviamente existen abrochador no engrampadoras mucho más grandes que esas te te harían el trabajo mucho más fácil más que nada por la fuerza que tiene yo los ganchitos que uso son estos re chiquititos y hay algunas que tienen ganchos el doble de tamaño que igual tampoco es recomendable ganchos tan grandes porque si no te te traspasaría el plástico y capaz que te rompe el mismo el mismo como se dice el mismo tapizado así que bueno ahora lo lo coloco en la moto y les muestro que tan lindo queda bueno y así terminó quedando queda bastante lindo bueno el Yamaha se tendría que ver del otro lado pero bueno queda bastante lindo como pueden ver se nota se nota que va todo bien acá quedó bien la costura de este lado prácticamente ni se nota y después en la parte de atrás quedó bastante descentrado el tema de la costura así que bueno no quedó tan mal quedó esto en punta que es lo que en realidad tendría que quedar así que bueno quedó bastante bien la verdad se nota el cambio queda bastante más lindo así que nada espero que les haya gustado y que lo intenten ustedes también así que bueno nos vemos locura en un próximo video chau